El piraguismo igual que la vela, tienes que desplazarte a un punto para preparar tu piragua, meterte al agua, hacer un entrenamiento. Somos un club pequeño, humilde, pero dentro de lo pequeño que somos, la verdad que tenemos un grupo bastante bueno. Tenemos a Teo, de los entrenadores del centro, con ocho juveniles este año. Vittorio y yo, un par de senior, yo creo que podemos dar caña esta temporada. Tenemos desde el más pequeñito, que tiene diez años, hasta el más mayor que soy yo, que tengo 37. Pues tenemos desde las piraguas de plástico típica hasta el último modelo. Tenemos el campus de verano, por el cual pueden pasar cientos de niños durante todo el verano. El piraguismo aporta mucha disciplina, te requiere llevar unas rutinas y llevar una sistemática muy concreta, que luego a lo largo de tu vida te ayuda mucho a organizarte. La verdad que sí que entrenamos de lunes a viernes, de cinco a ocho, y luego los sábados entrenamos más tiempo, porque tenemos que subir a Alcudia y es donde nos preparamos específicamente para las competiciones de pista. Siempre lo tienes que luego complementar con entrenamiento de gimnasio, entonces a nivel organizativo y luego a nivel físico es un deporte súper completo. Siendo un poco niño y soñando mucho en los Reyes Magos, voy a pedir que Toni pueda salir a competir a nivel internacional y que el club, el Portichol, esté entre los tres mejores de Baleares en la liga de los mayores.